Samba De mi esperanza, amanecida como un querer Sueño, sueño del al, que a veces muere sin florecer Sueño, sueño del al, que a veces muere sin florecer Samba, a ti te canto, porque tu canto derrama amor Caricia de tu pañuelo, que va envolviendo mi corazón Caricia de tu pañuelo, que va envolviendo mi corazón Estrella, tú que miras, tú que escuchaste mi padecer Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé Música 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 Estrella, deja que quiera como yo sé Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé Música Música Música